¡Hola! No podía dejar de opinar. ¡Habemos papas! ¡Sí! ¿Viste? Tenemos papas, no es el primer papá latino, lo cual me parece bueno para la comunidad latina, para que tenga una influencia mejor, más fuerte quizás. Espero que este papá sepa dar un rumbo a la Iglesia Católica para recuperar la fuerza que he perdido últimamente. Que Dios le dé su apoyo y tiene todo mi apoyo también al nuevo papá. Fuerza y eso. Me alegro. Gracias. 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 Gracias.